Tras el nuevo ataque registrado contra una base de camionetas urban de transporte público en Chilpancingo que dejó como resultado una persona muerta y otra lesionada, este martes nuevamente se vivió una jornada con ausencia considerable del transporte público en la región. Durante este día, las camionetas urban y taxis se vieron circular de manera escasa durante las primeras horas del martes. Mientras los comercios y edificios públicos funcionaron de manera normal, agrupaciones como el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero informaron a sus agremiados que en caso de no presentarse a laborar, no habrá sanciones hasta que se normalice la situación. Además, centros escolares federales y algunos privados suspendieron clases y optaron por la modalidad de distancia para no exponer a estudiantes y profesores ante posibles hechos de violencia. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda condenó el ataque registrado un día antes contra el servicio del transporte en la capital. Señaló que 100 elementos más de seguridad se sumarán a las labores de vigilancia del municipio. A través de un comunicado, la mandataria estatal aseguró que habrá justicia para las víctimas. Señaló que urgió a la Fiscalía General del Estado avanzar en la investigación y el esclarecimiento de los hechos, así como los anteriores, en los que hayan sufrido agresiones de los transportistas. Mientras, la alcaldesa de Chilpancingo dio a conocer que se ha reunido con dirigentes transportistas para pedirles que reanuden el servicio y sobre la parálisis que se vive en la capital del Estado a consecuencia de la violencia, aseguró que se ha aprendido a vivir con ella. Creo que desde hace 15, 20 años había, cuando inicia este tema de la violencia, pues era súper agresiva, verdaderamente muy complicada, que no salíamos, no salíamos de las casas, creo que incluso las escuelas se suspendieron y posterior hemos aprendido a vivir con esto. Yo lo digo porque ya ahora no nada más el periodismo considero que es uno de los más peligrosos, hoy vemos que también el tema de ser político y principalmente cuando toman decisiones, consideramos así como un comerciante, un transportista, por eso digo que cada día nos vamos a enfrentar, considero más retos. Esta es la segunda semana en la que el transporte público de Chilpancingo se ha visto afectado por hechos de violencia. Con uno, Jesús Dorantes.